La noche me lo ha dicho, que tú ya no me quieres, y voy por este mundo en busca de otro amor. Más no puedo olvidar, tus besos aún me queman, y pasan por mi mente. Recuerdos de tu amor, y así vaga mi vida, soñando en tu regreso. Y tal vez en tu alma, ya no existe un sueño amor, mas no es un destino que eres, ponernos frente a frente. Te juro por lo nuestro, que ya no habrá rencor. Amén. 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 Amén.